Me llamo José Larralde y estoy avergonzado por todo esto que está pasando a través de los medios. Esto sucedió porque un muchacho de una empresa que administra a los intérpretes me dijo, sí, hacerme una charla, dice, para mi amigo, qué sé yo, cuánto, bla, bla, bla. Y yo le dije lo que salió, lo que ya escucharon. No tiene nada que ver. Yo dije, estoy rascando el fondo de la olla, como todos, pero es una forma de hablar que tenemos, no es cierto. Además, si fuera cierto, yo les quiero comunicarles, primero les agradezco a todos los que se están ofreciendo, que me quieren ayudar, de todo corazón se los agradezco. Pero siempre dije lo mismo y lo repito y lo certifico. Mi hambre es mío. Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer. Y pareciera con esto que estoy buscando un subsidio también. Yo no necesito subsidio, porque tengo dos brazos, y tengo vergüenza y tengo dignidad. Es lo último que pienso perder en la vida. Yo les agradezco nuevamente, infinitamente, la buena voluntad de los amigos. Pero todo esto es un verso hecho por un pavote, perdónenme que le diga así. Y trataré lo posible de estar lo más lejos de él. Perdónenme, me da vergüenza tener que aclarar esto. No necesito nada. Tengo familia, tengo amigos. Y además, no trabajo también por todo este asunto de la peste. Tuve un pequeño accidente, con una escalera. Y bueno, estoy parado acá, pero bueno, eso no quiere decir que alguna vez no vaya a trabajar. Si la guadaña no me agarra antes. Pero, quédense tranquilos. Todos los amigos, quédense tranquilos. Muchas gracias, y disculpe, me da vergüenza tener que hablar de esto.